Hola amigos, bienvenidos todos vosotros al pedazo de canal que lo estamos petando aquí Vamos a poner la intro porque es lo que pega Chavales, a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en el chiringuito Y os lo voy a explicar yo rápidamente, una cosita rápida, ahí, pum, al pie Y es que resulta que se está hablando sobre Negreira, lógicamente, Negreira por aquí, Negreira por allí Porque ha salido un auto nuevo que he comentado yo también en el canal de TikTok, arroba telemrd Al cual os animo a que vayáis Pero Chavales, como digo, en los últimos minutos que el juez ha dado un nuevo auto Explicando que van a imputar a Laporta, que esto ya es impresionante, ya imputan a Laporta Muchas cosas, muchas novedades Y en el chiringuito trajeron a toda la cúpula alta de lo que viene siendo el FC Barcelona de Contertulios Todos ahí estaban, el Lobo Carrasco, Karma Barceló, gente J. Jordi, Fite, toda esta gente a la distancia O sea, todo el conglomerado auténtico de lo que viene siendo la cúpula, como digo, culé Y estaban ahí un poquito ensartados, porque estaban un poquito mosqueados, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá Y salta el tema, que es a lo que voy, salta el tema del próximo partido del FC Barcelona Que por lo visto, al parecer, que es contra el Athletic Club de Bilbao En el Luis Luis Compain, este, lo que viene siendo ahí arriba donde se hizo la Olimpiada Bien, pues parece ser que la cúpula, hoy estoy diciendo mucho cúpula, no sé por qué Los altos mandatarios, el presidente, etcétera, del Athletic Club Van a dar plantón en la comida previa al partido Porque no están de acuerdo con el tema Negreira Porque están un poquito moscas Porque las relaciones desde lo de Íñigo, Íñigo este, que se fue del Atleti al Barça Está todo muy caldeado Y entonces, la gente del Athletic Club ha dicho No vamos a ir ni al campo, ni a comer Bien, ¿qué pasa, amigos? Pues que en el chiringuito esto sienta muy mal Y sobre todo a J. Jordi Que en un momento dado, que os pongo ahora a continuación Donde hacen una conexión con Nico Que el chaval este becario que está a favor del Athletic Club Y es del Athletic Club y es de allí de Bilbao Pues hacen una conexión y, no sé cómo Se ensarta con este temita Y ocurre y lo siguen El tema es que, ¿qué tal, Josep? El domingo también hay un terribasco de fútbol femenino En Zubieta, Real Sociedad, Athletic Club Que es a mediodía, es a las 12 Por tiempos llegaría, porque terminaría a las 12 Se gozó en un avión, se va a Barcelona Pero también la relación entre Athletic y Barça Es bastante tirante desde el caso Íñigo Martínez Que el Barça negoció a espaldas del club Negoció con el jugador a espaldas del club El jugador también lo hizo mal Y en esa relación está bastante tocada Así que yo entiendo que no vaya a ir ¿Quedaba libre por eso? ¿Quedaba libre? ¿Quedaba quitando los asientos visitantes del palco? Sí, sí, quedaba libre pero negoció desde antes de enero O sea, hay que recordar que en Zambamés Fue el primer estadio donde se tiraron billetes de 500 Falsos, evidentemente, con la cara de la mano ¿Y entonces tiraron antes? El Camp Nou Y me parece genial Si no tendrás que protestar por lo que ha hecho el Barça, ¿no? Pues bien que... Perdón, perdón, ¿qué ha hecho el Barça? ¿Qué ha hecho el Barça? ¿Perdón, qué ha hecho el Barça? Pues en principio pagar a Enrique Negri Y si lo haces de una forma sin violencia Lanzando billetes al campo Es una protesta espectacular Es una protesta espectacular No, 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 no Pensaba que era juez Pepe Castro fue, tu presidente fue Y pensaba que tú también eras juez Y había visto que había hecho marcha atrás Y había dicho, no, pero a lo mejor De verdad, yo creo que tenéis las copas Yo no soy juez Las copas del rey las tenéis todavía muy clavadas Es de verdad Copas del rey que ganasteis con Negreira también, Fabi Ay, ay Ay, qué zasca le han pegado a J. Jordi Un becario, J. Jordi Yo creo que tenéis que tener un poquito más ya de miramiento Con la gente que te viene por aquí y por allí, ¿eh? Porque ahora que un becario te meta caña Te deje ridiculizado Y tirado por los suelos Yo entiendo que los normales del chiringuito Te suelen hacer ridículo Pero que un becario Te trinque y te haga este Con ese desparpajo Este roto que te ha hecho Ay, después lo intentó arreglar un poquito a J. Jordi Metiéndole caña al chaval Porque claro, J. Jordi tiene un poquito más de tablas en el asunto Y le intenta decir que si lo que está diciendo Es consciente Que estás acusando Y el otro chaval dijo que no Que decía por el tema Messi Que habían ganado el Barcelona por el tema Messi Pero, jeje, no nos engañemos ¿Tema Messi de qué? ¿El tema fue Negreira? Está más claro que el agua, chaval Le fue por el tema Negreira Lo que pasa que después se quiso maquillar un poquito Con el tema Messi Pero, jeje, J. Jordi, de verdad Este hombre Yo creo que Ayer cuando estaba yo viendo el chiringuito Lo estaba pensando Digo, yo creo que este chaval Llegará un momento En que diga Joder Tantos ridículos estoy haciendo Me merezco hacer tantos ridículos Porque yo tengo mujer Tengo hijos de más Que me vengan a hacer ridículos continuamente en el chiringuito Pero parece que no, chaval Parece que al chaval Le da igual Parece que al chaval disfruta haciendo estos ridículos Así que nada Para antes Como lo de Alicante Amigos No quería dejar pasar esto Porque es que ayer me reí mucho Con este trozo Durante el chiringuito en directo Así que amigos Os dejo ahí abajo El cajón de los comentarios Para que vosotros comentéis Que le deis un like al vídeo Si os gusta Y además Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por estar ahí Un saludo Adiós Adiós Adiós